ahora si no culpes a nadie no culpes a nadie compa chepe porque tu solito te lo buscaste ya sacaste un video diciendo que te retiras de la musica echando de la culpa como siempre medio mundo ese medio mundo que trató de ayudarte y tu no te prestaste tuviste los mejores candidatos los mejores exponentes de la musica que te quisieron ayudar y tu no ahi te va los grandes artistas llames Bad Bunny llames el grupo Frontera que esta en los primeros lugares tu que eres de Tijuana que te gusta pesado, laberinto no se en infinidad de grupos que hay todo el mundo tiene su manager todos tienen su casa de representacion tu no quisiste sacatar las ordenes o meterte a las reglas de una casa de representacion dice que te estaban robando tu dinero los grandes artistas los grandes artistas necesitan repartir el pastel para que les vaya bien en esto de la artisteada no se puede andar solo necesitas compartir para poder ganar y tu no quieres hacer equipo con nadie no te gusta hacer equipo con nadie asi que todo el mundo te va a dar la espalda o ya te la dio dices que tienes audio de gente muy poderosa de la musica o representantes o directores artísticos muy poderosos que tu tienes audio de ellos aguas te recuerdo que estas transmitiendo desde California California tiene unas leyes muy estrictas de simplemente de esto que estas hablando no puedes grabar a nadie sin el consentimiento de la otra persona seas en una grabacion un audio por video lo que sea que no te ha autorizado por la segunda parte por la segunda persona te vas a meter en un problemon gravisimo asi que ni se te ocurra bueno ya abriste la boca para decir que tienes por ahi miles y miles y miles y miles de audios ha usado porque te vas a acarrear miles y miles y miles de problemas con esa gente no se juega y con las leyes mucho menos veo que no te aterriza no sabes realmente lo que es vivir de este lado donde de este lado si no acata las ordenes estas out asi que vamos a ver tus videos ahora y es que vas a hacer videos dando lastima o vas a hacer videos regalándole dinero a la gente te lo digo desde ahorita eso ya esta bien trillado por muchos tiktokers no va a funcionar la gente sabe porque ya nos avisaste que lo vas a hacer con la intención de generar views ya nos avisaste lo hubieras hecho osea sin decirnos nada ya todo el mundo vamos a ver que todos los videos que vayas a hacer estan hechos para monetizar asi que buscale no se hay miles de cosas que hacer pero ya en la música las puertas te cerraron y la gente de tiktok te va a ir siguiendo medios se tienen que decir que se dijo y que tiene suscríbete ¡Gracias!